Siento, siento, siento que cuando canto yo también aprendo Vamos a disfrutar y juntos vamos a cantar La tabla del nueve yo te la canto mientras tú te mueves Es sencillo, solo escúchame, todos juntos y a la vez Nueve por una son nueve, nueve por dos dieciocho es Nueve por tres veintisiete y ahora sigo y tú conmigo Nueve por cuatro treinta y seis, nueve por cinco cuarenta y cinco Nueve por seis es cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro Pon, pon, poro, pon, pon, da la del nueve Pon, pon, poro, pon, pon Pon, pon, poro, pon, pon, da la del nueve Pon, pon, poro, pon, pon Nueve por siete es siete veces el nueve, sesenta y tres Nueve por ocho es igual a setenta y dos Nueve por nueve es ochenta y uno o es que tú no lo ves Nueve por diez noventa otra vez Todos juntos y a la vez Nueve por una son nueve Nueve por dos dieciocho es Nueve por tres veintisiete y ahora sigo y tú conmigo Nueve por cuatro treinta y seis Nueve por cinco cuarenta y cinco Nueve por seis es cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro Pon, pon, poro, pon, pon, da la del nueve Pon, pon, poro, pon, pon Pon, pon, poro, pon, pon, da la del nueve Pon, pon, poro, pon, pon Gracias por ver el video